Gente, en este vídeo vamos a ver cómo ya se ha hecho oficial la llegada de un jugador al Barça en calidad de cedido. Vamos a hablar de una buena noticia para el Barça sobre el futuro de Filipe Coutinho. Hablaremos también del futuro de otros dos cracks del Barça, en concreto de Griezmann y Leo Messi y cómo empieza la pretemporada para el equipo azulgrana. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 5 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Filipe Coutinho que podría irse a Francia. El brasileño ha tenido una recuperación de rodilla complicada que ha complicado aún más de lo esperado su salida del Barcelona. Se esperaba que el internacional canariño regresara a los terrenos de juego para la primera o segunda semana de abril, pero no fue posible. El brasileño tuvo que pasar por el quirófano hasta dos veces más desde su primera intervención y no ha podido jugar un solo minuto en todo el año 2021. Por suerte el ex del Liverpool parece que está cada vez más cerca de estar al 100%. Tras varios meses de trabajo su recuperación en Brasil ha ido bien y el futbolista tendría muy buenas sensaciones de cara a esta pretemporada. Parece que el media punta empezará a trabajar en la ciudad esportiva de Saint-Jean-de-Spy desde este mismo sábado a la espera de que los doctores del Barça le revisen la rodilla y aprueben su incorporación al trabajo del grupo. Mientras eso sucede y el 14 recibe el alta médica, algo que todos en el club están deseando, el Barça tiene pendiente una reunión con él y con sus representantes para hablar sobre su futuro. La entidad culé desea hacer caja con él con una venta, pero por ahora no hay ofertas a pesar del interés de varios conjuntos. En caso de que no haya propuestas de traspaso, el Barça aceptaría que se fuese cedido con tal de quitarse de encima su sueldo. Y precisamente aquí es donde encajaría la información que llega desde Francia a través del diario Le Provence. Según este periódico, Coutinho podría ser la guinda del ilusionante proyecto del Olympique de Marsella. Los franceses han fichado ya a Gerson, a Zengli Zunder, Conrad de la Fuente, Matteo Wendouzi y Leonardo Valerdi, con la intención de acercarse lo máximo posible al Paris Saint-Germain, al Mónaco, al Olympique de Lyon y al Lille, y ahora querrían al de Río de Janeiro como estrella del equipo. Es imposible que los marselleses puedan pagar un traspaso millonario por el media punta, pero sí podrían llegar a pagar buena parte de su salario. El brasileño está ganando aproximadamente unos 12 millones de euros netos por temporada, por lo que el Barcelona está pagando por el 24. Los Azugrana necesitan quitarse de encima ese sueldo para reducir masa salarial, y no hay duda de que aceptarían la propuesta de los galos en caso de que se hicieran cargo de su ficha. Por tanto, chicos, vamos a ver si se materializa ese fichaje de Coutinho por el Olympique de Marsella. Vamos ahora a hablar de la cesión de Yusuf Demir, y es que ha llegado al Barça cedido con opción de compra. Movimiento importante en la cantera del Barça. Yusuf Demir, una de las grandes promesas, se incorpora a las filas del filial Azugrana procedente del Rapid de Viena a cambio de 500.000 euros. Su club aprovecha para renovarle a la vez hasta 2023 y asegurarse su continuidad. Si los fules no hacen efectiva su opción de compra, la cláusula asciende a 10 millones de euros. Es llamativo que todos estos detalles están formalmente confirmados en los comunicados de los dos equipos. Normalmente las entidades son recelosas de exhibir las cifras por las que cierran sus operaciones. No ocurre en este caso, en el que las aficiones pueden valorar con transparencia la decisión desde las dos perspectivas. Dice así el comunicado en la página web del Barcelona. El Barça y el Rapid de Viena han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Yusuf Demir para la temporada 21-22. El club azulgrana pagará 500.000 euros por la cesión y tiene una opción de compra obligatoria por valor de 10 millones de euros. Como decimos así reza comunicado, en el texto austriaco se puede leer las mismas especificaciones más la concreción de que amplió su compromiso en Austria por dos campañas más. La idea del Barcelona es que se una a su filial para que vaya desarrollándose y si sorprende, quizá aparezca en los planes de Koeman a lo largo de la temporada 21-22. Y es que aquí podéis ver el anuncio del Barcelona nueva incorporación azulgrana Yusuf Demir. Vamos ahora a hablar de Leo Messi y las palabras de Freysa respecto al futuro del argentino. Tony Freysa cree que la afición del Barça está demasiado preocupada con Messi. Sí, incluso Ronald Koeman, entrenador del equipo, reconoció en sus últimas declaraciones que el regreso del argentino es la prioridad. El excandidato a la presidencia azulgrana en su perfil de Twitter ofreció un punto de vista distinto y dijo lo siguiente Veo el barcelonismo demasiado preocupado por Messi, el mejor de la historia sin duda, pero tiene 34 años. Nuestro futuro está en manos de Pedri, de John, Ansu, Eric García y otros que vendrán. El Barcelona es siempre más grande que cualquier jugador. Escribió Freysa, el contenido no tardó en hacerse viral entre los hinchas culés. De su parecer afloraron dos puntos de vista. El primero, el que exhibe el técnico del grupo, que lo que Joan Laporta como máximo mandatario debe poner como primer punto de su lista de acciones próximas es el regreso de la pulga. Por trascendencia, por calidad y por historia, se entiende que ha de continuar en la ciudad con Dal. El segundo se sustenta en la delicada situación económica del Barcelona para proponer que el foco pase a otras operaciones más garantes de estabilidad en el futuro sin que Messi sea tan prioritario. Uno de los últimos movimientos que está confirmado oficialmente va en ese sentido y es la cesión, como hemos dicho, con opción de compra de Jusuf Demir. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Freysa tiene razón en esta opinión que tiene sobre el futuro de Messi o pensáis que no, que está equivocado y Messi tiene que seguir sí o sí en el Barcelona? Vamos a hablar ahora, chicos, de Antoine Griezmann y es que ha hablado sobre su futuro Rona Koeman. El entrenador del Barça explicó que ya se verá quién se queda y quién sale al ser preguntado por la continuidad de Griezmann antes del inicio de la Koeman Cup, el torneo de golf solidario que apadrina en el Club de Golf Barcelona de San Estebas y Rubírez. Comentó lo siguiente, voy a contar con todos los jugadores que tenemos. Si hay algún cambio, habrá que aceptarlo, pero son decisiones que debe tomar el club. Está claro que la prioridad es que Messi se quede, dijo el técnico neerlandés, teniendo en cuenta que es necesario rebajar la masa salarial para poder inscribir al jugador argentino. Pero Koeman también dejó claro que para él Griezmann es muy importante, ha rendido muy bien y es un muy buen jugador. Así lo dijo. Por otro lado, el entrenador del Barça se refirió a la participación de Pedri en los Juegos Olímpicos de Tokio tras disputar la Eurocopa y dijo lo siguiente, para un jugador es demasiado hacer dos competiciones al máximo nivel. Para un jugador es demasiado hacer dos competiciones al máximo nivel en verano. Lleva una temporada en la que lo ha jugado casi todo y también ha disputado todos los minutos de la Eurocopa. Así Koeman considera que tener cuatro días de fiesta y viajar a Japón para jugar no es bueno, es demasiado para Pedri González. Por tanto chicos, esto es lo que opina Koeman sobre Pedri y Antoine Griezmann. Ya para acabar, vamos a hablar ya del anuncio de los convocados del Barcelona para la pretemporada. El Barça confirmó este viernes que jugadores del primer equipo y del segundo empezarán la pretemporada a las órdenes de Koeman desde este próximo lunes. Los Blaurana han anunciado que solo 11 futbolistas de la primera plantilla han sido citados y que hasta nueve canteranos del Barça B estarán con los mayores en los primeros días de preparación de esta próxima campaña 21-22. Los 11 nombres del primer equipo que estarán desde este lunes en Barcelona son Marc-André Ter Stegen, Serginho Dest, Gerard Piqué, Miralem Pjanic, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Fili Coutinho, Sergio Roberto, Ansu Fati y Umtiti. Hay que destacar que de ellos Ter Stegen, Dembélé, Coutinho y Ansu están lesionados y en principio no empezarán el trabajo de grupo junto a sus demás compañeros. Por otro lado, los nueve futbolistas del filial que han sido citados son los siguientes Monchu, Ilías, Acomach, Gabi, Arnau Comas, Ramos Mingo, Nico González, Arnau Tenas, Alex Collado, Eñaki Peña. A todos ellos, según se ha comentado recientemente, se les sumará a lo largo de la semana que viene Keis Ruiz, que ha regresado a la cantera barcelonista después de jugar los últimos años en el PSG. Tal y como dice el Barcelona en su comunicado oficial, los jugadores tendrán que pasar la PCR y distintos test el sábado mientras que las pruebas médicas serán el domingo. Dice así el comunicado, el sábado 10 será el turno de las pruebas PCR y serológicas mientras que al día siguiente, el domingo, se llevarán a cabo las habituales pruebas médicas y físicas. Así lo anunciaron los culés en el escrito en el que informaron de la convocatoria. Por otro lado, el 12 de julio será el día en el que los jugadores sanos reanudarán el trabajo a las órdenes de Koeman. Por tanto chicos, este es el planning del Barça. En pretemporada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!